Me compro una crema a base de cadera. Bueno, entonces ya como los camaroncitos ya estuvieron, ya estuvieron los camaroncitos, las camaroncillas, ahí están, los pavos reales, entonces miren las tortillitas ahí a la brasilia, las famosas tortillas tostadas, esa es a Lionel Sacala, de encima. Ah, falta que comerla. ¿Cuánto tomas? Es que son los mercas mías. El arrocito. Por allá casi no. Ya es helado de la roja mía, así helado casi no. Y mire, ve. No me gusta. Miren como están. Ahí están los camaroncillos. Camaron Pacho. El Camaron Pacho. Ahí está. Pacho y hondo. Y pues, como ya se va acercando la oreja, porque miren este, el cocinero más bailarín, él pone y está brincando, miren. Este es el cocinero más sexy. No, es que siempre hay que tener la actitud. Es que sexy va a ser eso. Ah, sí es cierto, se quiere el quebracho. ¿Qué pasa? Lo me dice que está ahí. Ah, también. Ay, es que bueno Nelson, que se apure, porque si no, este, se lo va a perder. No, para el vino. ¿Sabes que ahí estaban los camarones? Sí, pero el agua es otra. Sí. Ah, ok. Como ha cambiado. Bueno Claudia, lastimosamente se perdió estos ricos, deliciosos camaroncillos. Y pues. ¿Usted cree que vengan? Yo no creo que vengan. Dijo que iba a venir. Dijo que iba a enseñar la mula. Y se iba a venir en la chegua. Más tarde. Ajá. Más tarde. Pues sí, imagínese que si llegó, este, no se sabe a qué horas y pues. Bien finito cómo tira la tortilla este. El sexy. Leonel, así la viento desde aquí. Sexy, sexy. Ahí están, mire cómo están quedando los tortillos. Voy a dejar una. Ahí están ya las medidas. Igual que mi papi decía. Hip, hip, hurra. 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 Pues si no me vayan a poner la corada. Oye, yo dije un garrobo cayó al lado de Erika y que es una hoja. ¿El que no quiere? Que me ponga el que ahora es lleno. ¿Por qué? Ah, bueno, ya. ¿Volar? ¿No te vayas a volar para el río? Que se va a desperdiciar. Aquí van a su brazo. Pescando. Cuidado. Pescando. 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 Ah. No, no lo pausé en la chismosa. No, no lo pausé en la chismosa. Es que todos se miran ricos. Vaya. Ahí agarra. Todos son de los mismos. Ahí agarra el que se mire más rico. Ajá. Que tenga más grande, agarre. Ajá. Echale más. Ajá. Todos están iguales. Ahí se tienen un tanto. ¿Ustedes saben qué? Sí, no es mentira. Que hablando de eso, sí, mire. Ahí veo la relación de Nelson. Todos. Aquí me frega, mire. Cierres la farmacia. Se le va a ver el negocio. Porque no puedo ver cuál es el que tiene más. Sí, abre el chip. Grande. Enorme. Sí, ya, ya, este, bien desarrollado el negocio. ¿Qué pasó hija? ¿Pudo? Ay, Dios. Yo pensé que era otra vez. Solo a pasear fue allá con el hielo. Ay, Dios. Para allá con el hielo. Menos mal. Allá lo voy a ir a picar, dijo. Es que está sucia. El día nos quedó medio sucio. ¿El hielo? Sí. Ay, no. Bueno, ahí, mire. Trajimos un, este, chorrocolón también. Y, este. ¿Es bueno? Y, pues sí. Con provechito. Pues sí, provechito entonces, ¿verdad? Vaya, ¿quieren limón? ¿Vaya limón? ¿Quieren limón? No, 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 no. Saquen la chorrocola. Saquen la chorrocoli. Luego, comemos ya. No, hombre, yo aquí ando, pero... Abastecido de señal por todos lados. Sí. A ver la señal aquí. Sí, vea. Sí, vea. Sí, claro, yo claro. Sí, claro. Sí, claro. No, hombre, aquí cabalito. ¿Ah? Pues sí, entonces, este... Vaya, ¿quienes van a querer más camarones? Que se vengan. Que se vengan. Eh, hizo la cacerola. Les estaba enseñando ahí. Ay. Ay, no. Dijo aquella. Ay, no. No veo cual tiene más. Ahí, agarra el que tiene más. Ja. Ja. No, ustedes miran más por todas las cabecitas, pan. No, si todos llevan cabal su cola y su cabeza. Por todas las cabecitas. Vaya, para que le miren más a este camarada. Mi mamá como. Yo mamá como. Dije que están bien doraditas. Sí, bien doraditas. Sí. Vaya, hay tortillas. Sebastián. Vaya, comienza. Y William ya está terminando. Estábos. No le haya mucho. No. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el blanco? ¿Le queda más que negro? ¿Vos es la negra? No, a mí no. No, ella es la blanca. No, ella es la blanca. La blanca. Sí, como es blanca. ¿Te puedo camaradita? Sí. De todas formas, yo regalo. ¿Tenedores me traje algo? Bien, ahí hay. Ahí hay. Yo me puedo meter. Ajá. ¿Sabes lo que hay acá y qué? ¿Lleno? 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 Alcanza. Sí. Sí. Cuando hagamos los ocho, alcanza para el vaso de hielo. Sí. Yo llevo el vaso de hielo. Ajá, eso sí. Que con el hielo abunda más. Va. No, y al mismo tiempo hace menos daño. ¿Y usted echa chapulín? ¿Cuál para allí? Ah, cualquiera, mamá. Pero tenga menos ropa. Eso sí. Es este, creo. Ajá, este, creo. Si no, saque el arroz y agarre así usted. No, no. No, a este, a este quítale el arroz. ¿Todavía? ¿Todavía que le quite el arroz? No. Pues tiene poquito. Tiene poquito. Vaya, pues eso. ¿Cómo es la cabeza que le echó Lionel ahí? ¿A usted le ha hecho? No, hombre. Esa es a usted. Ese que agarró ahí. ¿Cómo es? Que está rico. Sí. Pues ahí por eso le estoy diciendo. ¿No le parece a nada? No, no. Se va parejo. No, hombre. Qué rico. Sí, mide que están buenos. Bueno. Yo no los he probado. ¿No es de nadie? Yo no los he probado, pero lo sospecho. Nada. Tanto ya los complicó. Ay. Pero como nosotros somos burros. Estamos bien locos. Nosotros no los damos por vencidos. Ajá. Ah, de veras. Fíjense que no les hemos contado la situación de este día para haber de estar en este lugar. Pero fíjense que... Que no habían trabado las cabletas. Sí, pues nos tocó venir caminando. Hemos caminado unos... ¿Cuántos kilómetros cerca hay? ¿Qué? ¿Tres, quizás? ¿Tres? 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 Sí. No hay mapa. No, vamos a subir a la vuelta. Como tres kilómetros quizás. Sí, como mínimo. Y no, pues se puede ver más. ¿Más quizás? Ajá, entonces... Y la calle está bajada. Sí, está bien pedregosa. Unos tres kilómetros. Ajá, por ahí. Por tres, cuatro. Anda, por ahí. Un tres, cuatro. Ajá. Un tres, cuatro. Un dos, tres. Así es que... Pero bien, este... No, pues que queríamos estar acá y pues comer estos camarones en este lugar. Ah, el carro ya lo tiene en el taller Leonel y por él también es que no lo podimos traer. Bueno, entonces, este... Yo voy a ir dejando hasta acá este video porque estos camarones me están haciendo señas. Ya no están haciendo señas. Así es que gracias a ustedes que están ahí con nosotros en cada uno de nuestros videos. Se les aprecia, se les agradece y pues ahí vamos a continuar. Porque falta lo mejor de lo mejor en la poza. Una poza muy bonita que les vamos a estar presentando por ahí. ¿Vean? Así que provechito y pues nos despedimos y nos vemos en la próxima. Saludos.